Ese es el problema más grande que tiene esta iniciativa de Cloud Gaming, que cuando ellos empiezan a hacer esto, ah, pues tiramos servidores en los key cities y solamente se quedan en los key cities y dicen, sí, muevanse en todo el mundo para allá, pero no, papá, tú tienes que poner esto alrededor del mundo. Pero tú me perdonas, eso es lo que estuvimos hablando hace como tres minutos atrás, sobre el dinero, sobre en dónde hay la demanda. Lamentablemente no es lo mismo como que la demanda del uso del internet en la ciudad que en el centro de un país. ¿Cómo va a lucir el futuro del gaming? Esa es una pregunta que Peter Moore cree que las compañías de videojuegos deberían de estar haciendo ahora mismo, porque realmente estamos como que en un punto bastante raro sobre lo que es la dirección de las consolas de videojuegos. él mencionó de que el AI podría tomar un rumbo, de que PC Gaming podría tener un rol bastante significativo, que el celular podría tomar un rol más grande, pero que las consolas realmente, como que la inversión está justificable hoy día. Caballeros, para ustedes, ¿qué es el futuro del gaming respecto a consolas de videojuegos? Yo pienso que las consolas de videojuegos nunca van a morir. Dios me bendiga al aire. Hombre más precioso. Yo pienso que nunca van a morir y tiene una razón bien sencilla de ser. Si hoy mismo tú le preguntas a una persona, de hecho lo hicieron hace poco en las redes sociales, ¿verdad? Yo soy un gamer, que preguntaron que cuáles son los beneficios de ser un PC Gamer, de tener una PC, que este y lo otro. Hubo muchos de esos comentarios que fueron tan sencillos como que no tengo que montar una computadora, aprender aquí, ponerle el password, entrar, subir, esto, lo otro. And don't get me wrong, yo tengo PC y yo prefiero la PC sobre consola actualmente, pero hay mucha gente lo que busca una experiencia rápida. Básicamente tener su consola, ponerla, conectarla, prenderla, nos fuimos. Me fui de viaje, voy a estar un mes afuera, me llevo mi consola, la monto allá, la pongo aquí, esto, me conecto a internet, ya está y juego. Y eso yo pienso que no va a morir nunca. Por ende, me parece muy sensato lo que piensa este caballero, porque si tienen que ponerse de acuerdo, si tienen que trabajar para que el futuro de las consolas siga siendo brillante, que van a seguirle existiendo consolas con juegos físicos o digitales, esos son otros 20 pesos. Yo pienso que la consola va a seguir existiendo, sea pequeña, sea grande, sea el poder que sea y va a ser necesaria. Bueno, noventa, o sea, número uno, hay que empezar diciendo que a mí me cae increíblemente bien Peter Moore, el tipo es un ultra shot, tú sabes, en mi vida había visto yo un ejecutivo que tenía la bola para decir, ¿sabes qué? Para hacer un anuncio de un juego, me voy a tatuarme el logo del juego en un brazo y ahí tenemos, boom, el logo de Halo 2. Entonces dijo un par de años después, ¿sabes qué? Hold my beer. En el otro brazo, boom, el logo de Grand Theft Auto 4, otro que estaba llegando para Xbox 360. Danny, busca eso y ponlo por ahí porque Peter Moore es de los míos, brother. Pero hablando claro, ¿sabes? Yo creo que lo que el señor Moore dice es bastante justo porque al final del día, cuando tenemos que hacer estas decisiones de que va a venir en una consola, tienes que pensar qué es lo que va a ser tendencia de aquí a par de años más adelante porque tú no haces una consola faltando un año para tú sacarla al mercado. No papá, No papá, esto es algo que a veces toma como cuatro años de poder lanzar una consola. En muchos casos, cuando sale una nueva consola y están trabajando en la próxima consola, y específicamente en los tiempos de antes que las consolas duraban cinco años. Y tienes que pensar que cuando una consola lanza, ya lanza con hardware que está outdated, porque el hardware que están utilizando era un hardware que empezaron a utilizar desde hace años anterior. Si tú te pones a ver con eso, hace sentido que se hagan esas preguntas Si se va a necesitar la consola, si se van a irse por cloud y estas cosas Pero al final del día, tú sabes, esto es una pregunta como él dijo Que se lo llevan preguntándoselo desde hace más de 20 años atrás Y todavía se lo siguen preguntando Y como se lo siguen preguntando, lo más probable, la indicación es que como dijo Nader Estas consolas van a seguir hacia adelante Porque al final del día es la manera más fácil para uno poder jugar esto Sin tú tener que depender de ninguna conexión de internet Que tú no sabes en qué momento te puede estar bien o que no te funcione correctamente Porque, hey, sí, tú puedes tener una conexión excelente de vídeos de internet Pero si los servidores del juego están en el Jututungo viejo por allá en Asia Claro que vas a tener una experiencia horrible con el juego Tú sabes que si ellos se van con esa dirección, desaparece la consola Pero entonces tienen que gastar una fortuna entera En tener que establecer sus propios servidores alrededor del mundo ¿Qué es más costo efectivo para ellos? ¿Manufacturar consolas o tener que pagar por servidores de ahora en adelante? Lo más probable, manufacturar consolas es mucho más barato que eso Bueno, tú mencionaste personas que tienen problemas para jugar online Pero sin duda hay un grupo de personas que no tienen issue alguno para jugar online Y es las personas que están suscritas a Claro, la red más poderosa, el sponsor de este vídeo Take it away Me cambio, me cambio, me cambio a Claro Full Porque me regalan un iPhone 15 sin trading Y al añadir internet a mi casa Te ahorras hasta 850 dólares para el pago del balance de mi smartphone Al traer mi número actual de la competencia, papillo Además, me dan el doble de la velocidad del internet para mi casa Estamos ready Vente para Claro, cámbiate y pruébanos por 14 días Visita una tienda Claro y accede a la tienda.claropr.com O llama al 1-833-642-5276 Claro, la red más poderosa, detalles en la prensa Hey, gracias a Claro por ser el presentador de este vídeo A mí una de las cosas que ustedes no le dieron un pichón por completo Es mobile gaming Porque mobile gaming es la plataforma que más genera dinero Pero aquí está mi show con mobile gaming No es tan entretenido con una experiencia full de console y PC gaming Es como que tan greedy Y no está diseñado realmente como que para una experiencia de gaming real Lo más, yo creo que estaremos viendo eso Cuando veamos el cloud gaming tomar un rol más significativo Y lo hemos visto en cierta forma con los lanzamientos de videojuegos AAA y AA Vía plataformas como Netflix Apple Sí, en iOS y en Android Estando disponible Pero sin duda no es la misma experiencia que uno tiene en estas dos plataformas Al fin del día como que lo que importa es el dinero Pero podemos catalogar realmente un celular como una consola Yo no lo haría Porque si nos dejamos llevar por eso Claro, pero si nos dejamos llevar por eso Una computadora es una plataforma Es una consola, por así decirlo Simplemente que tiene una estructura diferente Y más se maneja de una manera diferente Yo creo que cuando hablamos de una consola Tenemos que hablar 100% de lo que viene siendo un Xbox Lo que viene siendo un Playstation Y lo que viene siendo un Nintendo Switch Que tiene su sistema operativo En el cual las cosas operan de un modo inmediato Tú pones el cassette Pones el CD Prendes Te arrancaste a jugar El teléfono Ya envuelve otras muchas cosas Ya vivimos en una época en donde este aparato que está aquí Esto es una computadora, por así decirlo Viene de distintas maneras Aunque la optimización puede ser la misma para todos los devices Unos no van a correr el juego como lo van a correr los otros Y no estamos hablando de cosas que están siendo tan formales Como lo que es una plataforma Yo creo Yo creo Que Lo que él dice Le preocupa A Xbox Y a Playstation Más que nada Porque yo creo que hay Unos Que se han preparado Para mantenerse siempre En la conversación de consolas Porque han demostrado Que la consola es muy importante Para lo que ellos quieren hacer Y son los creadores de esto Y los creadores de esto Tú Toda la vida Has necesitado Una consola de esta Para jugar Los juegos que están aquí Porque ellos Han mantenido su exclusivo Ellos han mantenido sus cosas Y tú Necesitas Una consola Para jugarlo Claro está Hay gente que lo hace De otra manera Que eso no viene el caso Yo no sé De qué tú estás hablando Esas maneras No existen Lamentablemente Que en paz descansa Hay gente Hay gente Hay gente que lo ha logrado hacer Pero eso no viene el caso Pero una de las cosas Que he estado viendo Y es conversaciones Que Falta de una entrevista Que ha tenido Sean Layden Un ex Presidente De Playstation Creo que es América ¿Verdad? O Playstation Y fue de por sí El presidente De Playstation Total Sí Él mencionó Que una de las cosas Que le preocupa Es que los videojuegos Como tal En su desarrollo Son Estúpidamente caros Aunque Queremos Que los Desarrolladores Tengan Como que Uno Un estilo de vida Bastante saludable De que tengan Les paguen Lo suficiente Los costos De videojuegos Para hacerse Son estúpidamente Altos Como que Y es súper dañino Completamente Para la industria Como que Estamos viendo Como que no hay Un punto medio De cuánto Es un videojuego Como que Y cada vez más Los videojuegos Grandes Los blockbusters Están tardándose En desarrollo Como que Ya prácticamente Sabemos Que los próximos Videojuegos De Insomic No son para El Playstation 5 Prácticamente Son para El Playstation 6 Así que Y de Nori 2 Ni se diga Porque mira que No me he escuchado Nada Han tenido Han gastado Todo su tiempo Tirando Remakes Y remasters Que Las probabilidades De que vamos A un juego De Nori 2 En Playstation 5 Me siento que Hasta es cuestionable Y mucho más Después del Cancelamiento De lo online De The Last of Us 2 De lo online Factions Manuel Ok Si 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 De lo online Si si Pero Por eso que también Yo me quedo Como que Mera Menga Hay alguno De estos estudios Específicamente De estas plataformas Que se están tardando Tanto a tal nivel Que ya tienen que llegar Al nivel Que tienen que tener De 2 3 4 Diferentes Grupos De desarrollo Que están creando Diferentes Este Proyecto A la vez Porque Llega el punto De que Mera Mengo Que tú quieres Enfocarte Todo este tiempo En este juego Pues que el Main Team Lo haga Y que los otros Se enfoquen En los otros juegos Que tal vez También pueden Bregarle con otras cosas Que pueden sacarlo En un tiempo Más manejable Como en 3 años Es que eso Eso es común Porque mira Hyper Rush Uno de los mejores Videojuegos Del año pasado Eso fue trabajado Prácticamente por un Big Team En cierta manera Este Y Hay un videojuego Hice un trabajo Espectacular Sí Y hay un videojuego Que va a estar lanzando Próximamente Y El El tiempo En que En que Se lleva Desarrollando Son dos años Y dos años Este Y para Realmente Ese videojuego Se ve genial Para dos años Y es como que Ok Quiero ver como Este videojuego Va a estar evolucionando Pero eso es Como que una experiencia Para mí Mystery Porque eventualmente Va a crecer Algo más grande Pero la exigente Las exigencias También del público Son como que Cada vez más grandes Como que De igual manera Tú sabes Yo creo que Una de las cosas Que siempre vemos Es que no quieren aportar Por nuevos IP Porque lo consideran Un riesgo Pues mira bro En vez de tú darle El boye más grande Del mundo Desde el primero Pues bro Pues dale un boye más pequeño Con un grupo más pequeño Y hacen que un juego Sea exitoso Pues para el próximo Le metes con todos los powers Y yo considero Que eso es una cosa Que todas las compañías Deben de estar haciéndolo Tú sabes Además de que Cada estudio Y a este punto Tienen que tener Su propio estudio Adentro interno Que esté enfocado En hacer remasters Y remakes Porque la gente Lo van a seguir pidiendo Desde aquí Hasta el final De la existencia También tiene que tener Otro estudio Que trabajan En las otras cositas En los experimentos Que uno no sabe Cómo van a salir Y yo creo que Es una cosa que le añade A cualquier compañía Sabes El hecho de que Tiene estos estudios Que están haciendo Otros juegos Que normalmente No estamos acostumbrados De ver Eso le añade mucho A lo que es La diversidad De tu consola Sea playstation Sea nintendo Sea xbox Es una cosa Que es crucial Para el crecimiento De cualquiera De esos negocios Y es una cosa Que hasta cierto nivel Lo han ignorado Muchos de ellos 23 Quien está viendo Este live stream Atrás de patreon.com Slash Yo soy gamer O youtube.com Slash Yo soy gamers Dice pero también El tiempo de desarrollo De los estudios Ha aumentado Evitando el cross time Este porque queremos Videojus todo el tiempo Pero cuando Ponen a los empleados En el cross time También nos quejamos Como que Una situación complicada Hay que ver También de Cómo Ese equipo está Estructurado Porque Hay ciertas ocasiones Como que Ok Cómo manejamos La expectativa Cómo Cómo estamos liderando Porque una de las cosas Que he estado viendo Y es la conversación Sobre la inteligencia Artificial Como herramienta Muchas personas Este me han dicho Como que El AI Para formas creativas El AI Debería ser utilizado Como una herramienta Para complementar La visión creativa No para Ok Ya dame Esta cosa Ingenérame Este es un videojuego No Al fin del día La persona Es la mente Es más herramienta Es más un facilitador Exacto Así que hay que Hay que ver Cómo el AI Toma un rol Más significativo Porque Por eso es que Envidia Actualmente Es como que Las acciones De la empresa Se dispararon Bien estúpidamente Mira Es una cosa Absurda Están como en 700 y pico de dólares Por acción Yo creo que Una de las preocupaciones Más grandes Que Moore trae En lo económico Es como Si es posible Que El dinero Aguante Otra generación O sea Si va a haber El dinero suficiente Para poder Aguantar Una generación Más de consola O cuántas generaciones Más de consola Aguanten Yo creo que Eso es un trabajo Como él dijo Que tienen que hacer Entre ellos Tienen que analizarlo Ellos Cómo lo van a hacer Definitivamente Hay muchos estudios Produciendo juegos Y el que produzcan juegos Para las consolas Genera dinero Hablemos claro Aunque se está gastando Mucho dinero En consolas Y se está gastando Mucho dinero En crear cosas nuevas Se está generando Dinero también Hay buenas ventas Estamos viendo Cómo cada vez Hay juegos rompiendo Y rompiendo Récord de ventas Y rompiendo Récord de ventas O sea Yo creo que El trabajo De vender la consola O el trabajo De vender los juegos Se está haciendo Ahora bien Si el dinero Fuera el problema ¿Cuántos años? ¿En cuántos años Ustedes creen Que morirían Las consolas? Si nos dejamos llevar Por lo que él piensa Que si ellos no se reúnen Pronto No se va a poder ¿De qué cantidad De tiempo Estamos hablando De que estaríamos Viendo La última consola Existente? La cosa es que Estamos evolucionando Lo que es La consola Esto es una de las cosas Que Edbox Habló cuando Presentaron el Civis De que Esto es como tal La consola de Edbox Pero va a estar Evolucionando La experiencia Del serie X Es una poderosa Va a tener Lector del disco Ahora va a tener Va a tener una versión digital Y vamos a tener Un series Este Que iba a ser Simplemente para Cloud Gaming Algo con un dispositivo De Roku Eso era parte De lo que es la evolución Para que sea Para que llegue A las personas Aquí la cosa Es La accesibilidad Respecto al Internet Porque Cloud Gaming Debe tomar un rol Bastante grande Pero No todo el mundo Tiene acceso A una Una buena señal Inclusive Yo que estuve Este Un avión La señal No era tan Yo creo que Eso es lo más Que retrasa Es que Manuel Cuando nos ponemos A pensar No solamente En la señal Porque tú puedes Tener una señal O sea Tú puedes tener Una increíble señal O sea Con cualquier compañía El problema También es Los servidores Y ese es el problema Más grande Que tiene Esta iniciativa De Cloud Gaming Que cuando ellos Pisan hacer esto Ah pues tiramos Servidores En los Key Cities Y solamente se quedan En los Key Cities Y dicen Si muevanse En todo el mundo Para allá Pero no papá Tú tienes que Poner esto Alrededor del mundo Y llega un punto Pero tú me perdonas Eso es lo que estuvimos Hablando Hace como Tres minutos atrás Sobre el dinero Sobre en donde Hay la demanda Lamentablemente No es lo mismo Como que la demanda Del uso del internet En la ciudad Que en el centro De un país En el campo En donde está Donde la población Es mayormente Como que Y eso es verdad Pero al final Pero al final Del día Eso también Le va a costarle A ellos dinero En the long term Y también Otra cosa Que también No podemos Que no podemos Evitar Es que Hey Vamos a ver Claro Tu jugar un juego By streaming Una buena Esta experiencia Tú sabes Porque tienes que Bregar con lo que Es el input lag Una cosa que Pero el mundo Se está moviendo Para que eso Sea estable No es que vaya a ser No es que esté lejos De ser la realidad Mario Y si ellos Tienen la data Y demuestran Ellos saben Que a ellos Les sale más barato Pagar mensual Con servidores Porque mira Como las cosas Han cambiado Si él está diciendo Eso por algo Antes Tú comprabas Discos Viniles Cassettes De música Tú compras Si no Pero Estamos hablando Sobre la evolución De la tecnología Específicamente Del gaming Porque ahora mismo Airbots Una de las cosas Que lo está cargando Es la suscripción De Game Pass Y El asunto es Hasta cuánto Hasta cuánto Las personas Van a estar suscribiéndose Porque Es más costo efectivo Al fin Las personas No van a estar comprando No van a estar comprando Videojuegos Sino Como que Hay gente Mazonquista Como yo No Y como te digo También al mismo tiempo Tú sabes Yo creo que con el tiempo Mucha gente también Van a darse de cuenta De las cosas malas Que también tiene El ISEE Full Digital Yo creo que Recientemente vimos Algo similar Que pasó específicamente En las dos ocasiones Con Playstation Que lo vimos Con lo que pasó Con el demo De Stereo Blade Que todo el mundo dijo Ah el demo Vamos a ir a bajar Y cuando lo fueron a jugar Ah no Este no estaba diseñado Para salir ahora mismo Y lo puedes tener bajado Pero no te vamos a permitir De permitirlo jugar Y ahí mucha gente Se quedó Te estás quejando Por un demo Que lanzó Antes de tiempo Que no lanzó De manera oficial No solamente eso Eso no demuestra Que el problema Es lo digital Pero también Igualmente Bueno lo de Warner Brothers Lo desconozco Pero también pasó La situación Recientemente Que hubieron un grupo De personas Que perdieron acceso A todos sus purchases Online Porque dijeron Voy a restore Los licenses Y desapareció Todo Y todavía Playstation No ha podido Resolver ese problema A ellos Definitivamente Eso es un riesgo Pero pues Ellos te dan Para que tú firmes Si estás de acuerdo O no estás de acuerdo Con que cosas Como esas pasen Y tú le das Agree Next Next Oye Mario Don't get me wrong Don't get me wrong Yo creo Que esto va a seguir existiendo Yo creo que esto va a seguir existiendo Por la accesibilidad Por la capacidad De esto Llegar A partes del mundo Donde no existe el internet Lo cual Está Todo el mundo Dependiendo ahora mismo Que usa Cloud Gaming O que utiliza juegos Con Live Service O lo que sea Hay juegos Que van a seguir existiendo Que no necesitan internet Hay juegos Que van a seguir existiendo Que los puedes jugar Sin tener que descargar Absolutamente nada Y esto va a seguir existiendo Yo no creo que vaya Posiblemente a durar Por la eternidad Pero yo creo que Si va a tener Una buena duración Yo te diría que Vamos a estar Más de 20 años Más con consolas Yo estoy bien seguro de eso Yo creo que El máximo El máximo Y específicamente La próxima generación Que by the way La próxima generación Sería la décima generación De consolas Desde que comenzaron Las generaciones De consolas En los 70 Y para mi Tú sabes 20 siendo lo mínimo Como mucho 40 Y eso es Como mucho Mucho Porque ya para ese tiempo Vamos a hablar claro Nosotros estaríamos En los 70 Y ya para ese tiempo Puede ser que hayan Mejorado todas las cosas Pero todavía Diciendo a los nietos ¿Tú te acuerdas Cuando yo jugaba Con el controlcito Yo me voy a asegurarme De que tienen que soplar Los cartuchos Para jugar los juegos Van a aprender Bro Tienes que soplar Eso aquí A tus tataratataranietos Sabes que sí Hay que hacerlo Hay que educarlo Desde pequeño Para que sepan Lo que son juegos Buenos de verdad Y tienen que tener La experiencia correcta Con los CRTs Y todo Bueno Hay a tú Pero yo sé que hay un grupo De personas Que realmente saben Que buenos juegos Hay por ahí Porque son los Son educados Si son los Patreon VIP Limited Edition De patreon.com Yo soy un gamer Que by the way Si te suscribes A patreon.com Yo soy un gamer O youtube .com Yo soy un gamer Tengo que hacer Esto más accesible Para que yo pueda decirlo Súbel fácilmente Y esta es la primera vez Que lo digo Así que tienes acceso A horas de contenido Exclusivos Así que Apoya a nuestro Contenido exclusivo Igual como lo está Haciendo Nando Noel Santiago José Quilín Max Berriu Cruz Y Yonel Álvarez Álvarez Así que gente Les tengo una pregunta Youtube Ya este ¿Cuál va a ser El futuro del gaming? Ve Zero Issues Zero Issues Si están viendo La versión Patreon La versión Este Para suscriptores Vas a saber De por qué Se están riendo Solo los suscriptores Saben el chiste Exacto Gente Bye ¡Gracias! Saludos a todos los que nos vemos! ¡Gracias! Saludos a todos los que nos vemos!